Continuamos con más videos de esta sección, esta vez con relatos muy aterradores de animales actuando de forma humana, algo que se ha vuelto muy común en los últimos meses. Mi tío tiene una granja pequeña aquí en Monterrey, está muy alejada de todo. Él dice que nunca le había pasado nada raro, hasta que una cabra tuvo cabritos, y uno de ellos nació con un rostro humano. La cabra lo rechazaba, no quería darle de comer, y el animal fue creciendo marginado por sus comportamientos extraños. En las noches gritaba y daba vueltas en círculos. Un día el animal se escapó, y meses después mi tío vio a esa cabra de nuevo, caminando en dos patas por el establo. Él la ahuyentó con un disparo, y la cabra salió corriendo. Pero al revisar, la mitad de su ganado ya estaba muerto. Yo quiero contar que un perro callejero de mi barrio se pone en frente de mi casa en la madrugada a observarla por horas. Ahí se queda, observando, sentado, sin moverse. Adjunto video. La otra noche me levanté, ya que estaba escuchando una voz desde la sala. Mientras caminaba por el pasillo, me percaté que era Alexa, ese aparato que detecta cuando hablas para buscar cualquier cosa en internet. Decía algo como, lo siento, me está costando entenderte. Yo me asomé lentamente hacia la sala, y vi a mis dos gatos hablando entre ellos en voz baja, casi susurrando. Supongo que el aparato detectó sus voces. Ellos no se dieron cuenta que los vi, pero ahora cada vez que estoy cerca de ellos me miran extraño, como si sospecharan que conozco su secreto. Mi hermana y su esposo tienen un perro, al que tratan como un hijo. El perro tiene su cama, le ponen ropa, y le compran regalos. El perro se ve muy feliz, pero a mí me parece enfermiza esa situación, porque cuando los he visitado, siempre noto que el perro se comporta raro. Una vez me tuve que quedar a dormir en su casa, y a medianoche alguien tocó mi puerta muy fuerte. Yo rápido me levanté, abrí la puerta, y era el perro, parado en dos patas. Casi muero del susto, solo di un portazo, y me encerré sin poder dormir. Al día siguiente, le conté a mi hermana, y ella dijo que era normal, pues quizá el perro se sentía mal, porque yo estaba durmiendo en su habitación. Sí, esa noche dormí en la habitación del perro sin saberlo. Mi abuela tenía un gato, ella murió hace dos meses, y nosotros nos lo quedamos para cuidarlo. Mi abuela era muy alegre, y tenía una risa muy particular, siempre se reía muy fuerte, y no se despegaba de su gato. Desde que lo trajimos a la casa, empezaron a suceder cosas turbias, pero una noche, escuchamos la risa de mi abuela, era su risa, inconfundible. Todos nos levantamos asustados, y cuando fuimos a revisar, era el gato que estaba haciendo ese sonido. Mi mamá se puso a rezar, y a los pocos días el gato desapareció, y no lo vimos más. En esta nueva edición, veremos más relatos sobre los turbios comportamientos que tienen los animales. Este fenómeno es cada vez más común últimamente, por lo que es probable que ya lo hayas vivido con tus propias mascotas. La otra noche, estaba usando TikTok a las 2 o 3 de la mañana, cuando me salió uno de tus videos de animales actuando como humanos. Yo me puse a verlo, y me dio mucho miedo, pero lo escalofriante, es que mi perro se encontraba en mi habitación durmiendo, y al escuchar el video se despertó, y me empezó a mirar fijamente desde la esquina de mi cuarto, como si estuviera a punto de decirme algo. Yo intenté dormir, pero casi no pude, pues escuché que alguien susurraba mi nombre toda la noche. Ya son varias noches que no puedo dormir bien, ya que me siento observada por mi gato, y últimamente está pasando muy seguido. Mi gato se sienta en la entrada de la puerta de mi cuarto, y me mira de una forma muy turbia. Adjunto video. Un primo es geólogo y trabaja en excursiones, me contó que una vez estaba acampando con unos colegas en el campo. No había luz, solo la de la luna, cuando vieron a lo lejos en el monte a un animal blanco, grande, parecido a un perro. El perro bajaba del monte, como si se hubiera dado cuenta que ellos estaban ahí. Al llegar a donde estaba el grupo de mi primo, el animal se puso en dos patas, los miró a todos y empezó a correr rápidamente hacia ellos. Del pánico corrieron y se metieron en un río que estaba cerca, al mirar hacia la orilla, vieron que el perro se acercó al río y luego se esfumó entre la vegetación. Desde entonces ellos prefieren no mencionar lo que vieron. Tengo una gata que actúa extraño, siempre que escucha a otros gatos o un ruido fuerte, se pone en dos patas como un humano. Tengo videos de ella, me da mucho miedo cuando lo hace. Hace siete años trabajé en una finca aquí al sur de Guadalajara, no voy a decir su nombre, pero tiene un porte antiguo y colonial. Yo era guardia y me tocaba vigilar toda la noche. Se hablaba mucho que ahí pasaban cosas raras, pero yo no creía, hasta que una noche empecé a escuchar unos gritos donde estaban los animales del patrón. Yo fui rápido, pero al llegar no había nadie, solo estaban los animales descansando. Cuando estaba por irme, del lado de las cabras, escuché una risa que me heló la sangre. Puse la linterna, y una de ellas estaba riendo, la maldita cabra se estaba riendo de mí. Mientras me alejaba, escuché que una de las cabras me dijo, aún estás a tiempo de irte. Después de eso, entendí por qué ningún guardia duraba más de dos semanas en esa finca. Continuamos con esta serie, la cual ha logrado perturbar a muchos de ustedes, debido a que este fenómeno parece ser más común de lo que pensaba. En mi casa, teníamos un gato que trajo mi hermano, dijo que se lo encontró por ahí en la calle. El gato siempre nos dio mala vibra, no solo por su cara que tenía rasgos humanos, también lo veía caminando en dos patas todas las noches, cuando él pensaba que estábamos durmiendo. Como siempre le gustaba estar afuera, lo atropellaron y murió en el acto. Pero desde entonces yo, lo sigo viendo por toda la casa, es como si nunca se hubiera muerto. Lo he hablado con gente que sabe de temas paranormales, y todos me han dicho que eso no era un animal, sino algo más. Mi prima tenía una perra que actuaba muy raro, solo se comportaba normal cuando ella estaba presente. Una vez que me quedé en casa de mi prima, la perra estuvo mirándome todo el día, como si quisiera decirme algo. En la noche, empecé a escuchar unos murmullos, y fui a ver y estaba la perra sola en las escaleras. La perra me mordió, y cuando se fue escuché una carcajada. Te muestro una foto que alcancé a tomar. Yo siempre he sentido que me observan en mi casa, lo más extraño es que he escuchado voces desde afuera en el patio. La otra vez me levanté muy temprano, ya que estaba escuchando esas voces otra vez. Como mi perro duerme al lado de la ventana de mi cuarto, me asomé, y esto fue lo que vi. Cuando era niño, tenía una vecina muy mayor, que vivía sola con su perro. Todos los vecinos les tenían miedo, porque nunca salían de casa, y decían que esa mujer practicaba la brujería. Cuando la señora murió, el perro se quedó solo en la casa. Según cuentan mi madre y los otros vecinos, ese perro habitó la casa por varios años, todas las noches lo veían por las ventanas caminando en dos patas, y se escuchaban conversaciones cuando ahí ya no vivía nadie. El perro llegó a ser muy viejo, murió a los 20 o 21 años de edad. Dicen que aquella mujer metió el alma de su hijo muerto en ese animal, y por eso se comportaba así. Mi gato tiene la costumbre de abrir las puertas de la casa, muchas veces se mete a los cuartos y se encierra ahí por horas. Tenemos que usar la llave para abrir porque incluso les pone seguro. Una vez, mi gato se encerró en mi habitación, no se me hizo raro hasta que oí una voz que venía de adentro. Le hablé a mi papá y puso la oreja en la puerta y oyó que alguien se estaba riendo. Mi papá trajo la llave y no abría, le dio un golpe y las risas aumentaron, así que tuvo que tirar la puerta, y ahí solo estaba mi gato, con una mirada muy turbia. Ahora nos sentimos incómodos con la presencia del gato, pues no es la primera vez que nos pasa algo así con él.